Hoy en mi ventana brilla el sol y un corazón se pone triste contemplando en la ciudad porque te vas, como en cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar porque te vas todas las promesas de mi amor se irán contigo me olvidarás, me olvidarás junto a la estación yo lloraré igual que un niño porque te vas, porque te vas, porque te vas ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!